hola hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero enseñarles a preparar los bolis o los hielitos de sabor betabel o remolacha vamos a usar tres betabeles limones y un poco de azúcar las cantidades y o la forma en que lo voy a hacer poco a poco les voy a ir indicando una vez que se trocean la remolacha o el betabel lo vamos a licuar esto va a estar licuado y lo demás lo hicimos en en trocitos más bien en palitos y eso nos va a servir para las bolsitas al final le voy a decir que tanto de agua de azúcar y de todo el que vamos a usar muy bien ya sacamos el jugo de betabel lo licuamos en un litro de agua y después lo colamos lo hice en medio litro ya el otro medio litro aquí mismo lo empecé a poner para quitarle el juguito que le queda y ya los palitos pues ya lo puse en los en las bolsitas ahorita vamos a ponerle azúcar y los limones ya está todo mezclado usamos 250 gramos de azúcar y 2 el jugo de dos limones y por supuesto que vamos a usar el chamoy para darle un sabor especial aquí les quiero mostrar la medida de lo que lleva un en una bolsita es la medida de un vasito de 5 y medio y la cantidad de chamoy que más o menos lleva es una cucharadita casi completa de de la cafetera no de la sopera entonces nada más vamos a mezclarlo y después se va se van depositando en cada bolsita no les puedo hacer porque tengo una sola mano ahorita lo vamos a hacer todo así han quedado embolsado los bolis de betabel si se nota un poco los palitos que están dentro ahorita lo vamos a poner en el congelador y en cuanto endurezcan yo les muestro la textura así han quedado nuestros bolis ya congelados miren de verdad que su sabor es maravilloso su textura también ahí se ven más o menos los palitos de betabel que están por dentro es un sabor que casi nadie lo maneja yo sí porque como me encantan las cosas naturales como el pepino el betabel y sabe muy bien así como se toma en agua que es muy deliciosa y saludable bueno también se pueden comer en hielitos en bolis ya congelados de verdad que esto es una maravilla se parece más o menos el color de jamaica pero en el sabor es totalmente diferente los dos tienen un sabor delicioso de verdad que me gustaría que usted lo probara bien yo los invito a que se suscriban a mi canal espero que les haya gustado este vídeo y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima de maíz